Hola amigos de YouTube estamos en un nuevo video del canal esta vez de GTA V Esta buenísimo Hoy vamos a hacer parkour de bicis Que esta muy bueno Estaba dando un bici el otro día y me hizo la idea de hacer parkour en bicis Así que para que les guste A ver Bueno vamos a empezar acá saltando Auto A ver esta es lo que sea Y vamos a ir por todo Todo este barrio Saltando A ver Estoy haciendo tus trucos Ahora vamos a ir Vamos a ir Autor Intentat Cuenta Vamos Vamos Si You Ten Fer nooo bueno huevo yorki no no es eso es eso es eso es eso ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡No! ¡Oh, damn! ¡Moron! ¡Moron! ¡Pieresita! Es que ni me pasó ni me la pilla, le echó otro al auto Se vende este jugador A ver, vamos a ver la bici de nuevo Porque ese tipo O, le puso mucho tiempo, no he hecho A ver, un ese Ese rinita O lo que sea O lo que sea eso ¡Oh, el camión, el camión, el camión, el camión! ¡El camión, el camión, el camión! ¡El camión, el camión, el camión! ¡El camión! No puedo Me empurra Voy a ponerlo ahí atrás Voy a saltar de mi deshacido Voy a esconderme a la parte de atrás Voy a ponerlo ahí Tres, dos Y... O sea... Voy a caer atrás Y a saltar ¡Woo! ¡Oh, my God! ¡My neck! ¡Cheese dick, asshole! ¡O sea, señor! O sea, no ¿Qué tal? ¿Que tal? ¿Qué tal? Los lunes O sea, el camión Así que Las vidas Las vidas ¡Suscríbete! 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 ¡No! No sé por qué fue A ver, pongo una copa de la peli Ahora hay policía así que no vamos a ir allá No sé lo que osNS ¿Que porque enfrento ni una copa? No espero ni otra vez entonces es milagro ¡Qué? ¡Si! ¡Purelo seguro! ¡Super! ¡Me pasó! ¡Que! ¡Que! la vez me dijo sacótica 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 que puede decir sacótica 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 coi pero igual sacótica sacótica y sacótica a ver sube a nivel sube a nivel al nivel retayudo a ver este es un jugador es otro jugador es un jugador es un jugador rarísimo rarísimo porque está pasando un autotrap acaba de escapar la pincia de bpx de bicicleta y un autotrap wow autobolotooow es lo que es la volotau es lo que es la volotau es lo que es la volotau es probable patrón la pieza las las 3 y y a a a hay ¿Está claro? Bien ¿Y el asomino ahí? ¿Y el asomino? ¿Eso? No, eso es algo aquí I like that No se ve que esto Hay que grabar algo Ok Se haces así ... la roma ... se ha cambiado Estaba bien... ... pero bueno ... a ver ... la persona... el patrocinador... Y hace... Parkour colgada... Super épico Ahora ya me sale como si hubiera abusado de esto a Keo ¡Santes orang del volagua! ¡A la lola tuvo... ¡Z blandos del volrinaje para perdonar! ¡Z blandos enormes presas! ¡Fampir! ¡Muy bien! ¡Yes, todavía es de esto! trolleado lo tendí y lo corté y le corté el parcurado el bicicleta el parculeta El Parcucleta El Parcucleta El Parcucleta El Parcucleta Va por su destino El Parcucleta Ya, el Parcucleta El Parcucleta El Parcucleta El Parcucleta va por su destino Haciendo unas Willy raras El Parcucleta 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 Si quieren más juegos libres Bueno, los comentarios Si quieren carreras acrobáticas Ponganlo en los comentarios Y si quieren, pues el Pop Ponganlo en los comentarios O dale like al video Eso me gustaría Si quieren práctica Ponganlo en los comentarios Ponganlo en los comentarios Y dale like Si El Parcucleta El Parcucleta El Parcucleta El Parcucleta El Parcucleta El Parcucleta Gracias.